El Ministerio de Salud Nicaragüense inauguró en la sede del Silais Managua el Banco de Biólogos para el Fortalecimiento de la Cadena de Frío y Garantizar el Almacenamiento y Conservación de las Vacunas. Una infraestructura equipada con tecnología de vanguardia. Esta obra, para el beneficio del pueblo de Nicaragua, fortalece la cadena de frío volviéndolo más robusta y moderna con mayor capacidad de almacenar las vacunas en las condiciones óptimas y contribuir de manera directa con el fortalecimiento de las campañas de vacunación. Entonces este centro de biológicos aquí en el Silais Managua va a permitir la descentralización en los procesos de suministros de vacunas para el departamento garantizando disponibilidad ininterrumpida de vacunas de calidad hacia los niveles de prestación de los servicios de modo que no se pierdan las oportunidades de vacunar. Como una gran ampliación de nuestro apoyo al pueblo nicaragüense. Espero que el Banco de Biológicos con nuestra asistencia colabore y contribuya al fin de COVID-19 en Nicaragua como un modelo para el mundo. Agradecemos a Canadá, a Japón, a Naciones Unidas, UNICEF y OPS que en este momento hicieron que se hiciera realidad ese sueño que teníamos nosotros acá en Managua. Ya lo hemos concretizado también en Chontales, el doctor Toledo ya viene trabajando con otros cuatro bancos biológicos regionales que muy prontamente vamos a tener distribuidos en todo el país. O sea que eso nos va a permitir ante una situación siniestra, desastre, cualquier cosa nosotros tenemos desplegados los distintos biológicos en cualquier parte del territorio del país y siempre vamos a estar funcionando para garantizar la salud y la vida de nuestra población nicaragüense. El banco fue construido en un espacio de alrededor de 110 metros cuadrados con fondos de los países de Japón y Canadá y tuvo una inversión de 380 mil dólares. Tiene dos cuartos fríos que miden 20 metros cúbicos y cada uno tiene capacidad para almacenar alrededor de 750 mil dosis. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Troopergradável. 2 As Ol Par I anne